Hablemos también acerca del grave problema del huachicol del agua. Ustedes ven a las personas formadas en enero pagando su recibo de agua y no recibiendo el servicio. También hace tiempo, hace dos años, yo solicité el estudio del agua, lo hace en el año pasado, la regulación sanitaria y tengo un documento en donde dice que el agua está llegando con esas fecales. Ya se le hizo llegar a todas las instancias y hasta ahorita no ha sido atendido el problema. ¿Escalcíficamente en dónde sucede eso? Esto es en la quinta zona. Esto es en la quinta zona. Cuando uno va a esa fase y dice, bueno, ¿y quién es responsable? Es responsabilidad del envenenamiento de la ciudadanía ante una pandemia, pues casi nos sacan a golpes. Eso es lo malo que se ha dado en este gobierno.